Buenas, buenas amiguitos, ¿cómo están? Aquí les vengo a presentar el otro lado del pueblo. El otro pueblo, digamos, el que les sigue al pueblo donde yo les hago ver mi pueblo. El siguiente pueblo es este. Pero mírenlas, lo que tiene de bonito. Ahí tiene un invernadero, creo que es de tomate, si no me equivoco. Les vengo a mostrar lo bonito que es por aquí. Miren por allá las canteras. Y por aquí otras lomas. Miren los cerros que tenemos a nuestro alrededor. El pulmón que tenemos todavía aún a nuestro alrededor. Ahí es la Panamericana que viene desde la capital. Les quería servir un ratito. Miren por aquí una bromelia en flor. Pero no puedo acercarme porque ya tengo la quebrada ahí, miren. El precipicio está ahí. Ahorita va a empezar a llover. Por allá vinimos. Aquí estamos. Yo y mis hijos. Miren la floración del... Aquí le decimos chahualquero. Y aquí tenemos una especie de orquídea, miren. Miren, les acerqué la cámara para hacerles ver que ahí en esa parte está una piedra como a modo de colgada. Como que estuviera colgada, miren. Ahí incendiaron ahorita, vean. Y luego sabe quemarse todito. El cerro para arriba se quema con... Con lo que incendian así esas partes. Y ahorita está... Está... Empezando a llover. No es... No hay sol. Dios quiera que se apague pronto y no siga para arriba ese incendio. Miren los carros como pasan. Se ve cerquita. Ahí se ve cerquita el pueblo, miren. Ahí igual se ve cerquita... Rumicucho, San Antonio, la mitad del mundo. Como que les estoy moviendo mucho. Así se mueve mucho la cámara, no... No me gusta mucho la idea. Miren cómo se quema. Ahí se lo... ¿Dónde está el hombre? Saco verde, botas rojas. Ahí está, miren que se sigue para arriba. Y si no está alguien ahí, se fregó. Y es prohibido ya encender, quemar. Es prohibido. Miren, por ahí se ve la parte de arriba. Del cerro. Eso que se ve ahí, esas son unas acequias. Que viene el agua. De riego. Y el señor sigue incendiando más. Miren, les bajo despacito. Para que vean. Vean, ahí... Tiene un incendio y acá tiene otro, vean. Y ahí es de una acequia de agua. Un canal de riego es ahí. Ahí adentro hay un tanque. Ahí está un tanque de agua, miren. Aquí les hago ver un pequeño cactucito, vean. ¿Dónde está? Pues ya le perdí. Vean, ahí está un pequeño cactucito. Estos hay bastante por aquí. Le dicen pitahaya. Y hace unos frutos redondos, pequeñitos. Por aquí igual hay oxalis, miren. Ahí donde estoy. Estoy desubicada, miren. Esta era. Aquí están unas flores, miren. Qué bonitas estas flores. Entonces, vean. Ahí en la naturaleza encontramos tantas maravillas. Ahí no les hice ver la... La bromelia. Miren. Ahí está la bromelia en flor. Ahí hay sembríos de aguacate. Miren. Aquí le decimos en el Ecuador se llama aguacates. Todito eso ahí. Sembrío de aguacates, chirimoyas. En Perú creo que le dicen palta. De ahí no sé en qué lado más, cómo le dirán. No sé cómo les dicen en los países de ustedes. Ya les hago ver más. De más allá. Ahora les muestro por de más acá. Miren. Me cambié a otro perfil. Estoy en otro lado. Miren. Ahí está el pueblo. Por aquí están los huertos. Yo les mostraba del lado de allá. Miren. Por allá está el señor quemando. Les estaba mostrando todo esto de acá arriba. Vean. Todo esto es sembrío de aguacates. Miren. Estas partes de aquí. Todo es sembrío de aguacates. Esto se llama camas para sembrar la planta de aguacate. Miren. Ahí están. Estas son camas. Como se incendia. Si escuchan. Por allá hay más galpones de gallinas. Miren cómo se mira. Miren. Miren. Igual por aquí hay flores, miren Donde no están las florecitas silvestres Para alegrar nuestra vista Nuestro caminar Porque así digamos que no Siempre vemos una flor Y nos alegra el día Así sea la más sencillita Por ejemplo, miren esta Esta hermosura Esta es una hermosura de flor A mí me encanta esta flor, miren Esta flor es común por aquí Miren, por allá Igual hay bromelias para arriba Todas esas partes de ahí Hay mucha bromelia Les quería hacer un recorrido por cerca de mi casa Que han empezado a florecer los guarangos Está la floración, pero como ustedes no tienen idea Una floración, pero Qué bonito Acá hay un guarango Ya les voy a hacer ver Ahí está un guarango Miren la floración que tiene blanca En esta temporada En esta temporada Es cuando nos dan flores Estas plantitas Y todas están así Y todas están así Miren Aquí no hay mucho guarango En cambio donde mí Hay bastante guarango Y está pero una floración Qué hermosa Así todo blanco Allá igual hay una flor blanca Digo amarilla Salí un rato Pasé por el hospital De ahí regresamos Y Quise venir a darme una vuelta por acá Porque a mí me gusta ver desde aquí Todo lo que hay abajo A contemplar el panorama Que hay En todo este sitio Eso estoy haciendo ahorita Bueno amiguitos Amiguitas Les quería compartir un poquito De Los paisajes El panorama que hay aquí En el siguiente pueblo De mi pueblo De donde queda mi pueblo El siguiente pueblo Es este Gracias amiguitos Por acompañarme Y les envío un gran abrazo A cada uno de ustedes A cada rinconcito Amiguitos Será hasta subirles Un videíto más Si Dios así lo permite Hasta luego amiguitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!